En las circunstancias que estamos viviendo en el día de hoy con este COVID-19 que nos ha impedido estar en la presencia física de nuestros estudiantes, hacemos un alto para celebrar, recordar y homenajear a los profesores y asistentes de la educación que desempeñan sus cargos en función de los aprendizajes y formación de nuestros alumnos. Todavía recuerdo ese 14 de marzo cuando nos reunimos para nuestro primer consejo de profesores. Habíamos preparado cada una de sus secciones, incluso la celebración de los cumpleaños. Nadie imaginó que ese lunes ya no regresaríamos a la escuela que todos habíamos conocido. Ese lunes 16 comenzamos a construir una escuela distinta, una escuela nueva desde nuestros hogares. En definitiva, comprender que el colegio va más allá de su infraestructura. El colegio somos todos. Tuvimos que repensar nuestra práctica profesional, tuvimos que volver a aprender, tuvimos que aprender sobre herramientas digitales y llevar el colegio a nuestros hogares y desde ahí hacer las clases. No para todos ha sido fácil. Para algunos ha costado desvelos, ha costado tensión, un aprendizaje nuevo de algo desconocido y lejano para nosotros. Pero todos hemos podido salir adelante. Los que educamos día a día somos personas especiales. Hemos sido creativos, dinámicos y persistentes. Nos caracteriza la porfía. Juntos le ganamos al viento y extendimos nuestras ganas como velas. Somos fuertes y doy gracias por su lucha, su infinito amor. Que han sido el ejemplo vivo de un acto de humildad, de entender que debemos reinventarnos cada vez que sea necesario para que nuestros niños puedan aprender cada día más y mejor. Esto se logra con mucho amor en lo que hacemos, compromiso, paciencia y dedicación. Les invito a mantenerse confiados en la tarea emprendida. Les invito a disfrutar cada uno de los logros. Los invito a ser siempre la mejor versión de sí mismos. A que sigamos juntos esta aventura. Que sigan siendo formadores. Cada uno de nosotros, en conjunto con el equipo de gestión, hemos logrado materializar en este tiempo de que es posible creer y crear una educación digna, gratuita y de calidad para cada uno de los estudiantes que compone nuestra fundación. Entregando las mejores herramientas para que nuestros estudiantes logren construir su propio proyecto de vida y hacer de esta una sociedad más justa. Juntos lograremos todo lo que nos proponemos por nuestros estudiantes. Feliz día, maestros. Muchas felicidades a todos en el Día del Educador. Feliz día del Educador. Feliz día a todos y todas. Un gran abrazo. Gracias. Sigamos fuerte, sigamos juntos, porque de esto vamos a salir adelante todos. Por todo ello, vivamos el orgullo de educar. Gracias. 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 Gracias.